La Semana Santa También conocida como la Semana Mayor Es la conmemoración anual cristiana Que celebra la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios Es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección La fecha de la celebración varía entre marzo y abril cada año Ya que depende del calendario lunar La Semana Santa va precedida de la Cuaresma Que finaliza en la Semana de la Pasión La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza Y termina justo antes de la Misa de la Cena del Señor En la tarde del Jueves Santo La duración de 40 días proviene de varias referencias bíblicas Y simboliza la prueba de Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto Previos a su misión pública Durante la Cuaresma, los cristianos son llamados a reforzar su fe Mediante diversos actos de penitencia y reflexión Se conmemora la Crucifixión de Jesús, el Viernes Santo y la Resurrección En la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección La Semana Santa se celebra con numerosas muestras de religiosidad en todo el mundo cristiano Con actos populares de fe a lo largo de la semana Pero en el mundo hispano lo especial son la construcción o fabricación de las alfombras de acerrín Las procesiones y las representaciones de la pasión que en muchos países de América Latina se hacen en vivo La Semana Santa Es un periodo del año De reposo De meditación De reconciliación Y de perdón Tengan todos ustedes Una buena Semana Santa Y una Pascua llena de paz La Semana Santa La Semana Santa Gracias por ver el video.